¡Muy buenas a todos! Soy versus chicos y bienvenidos a un test en el canal que hacía bastante tiempo, que no hacía ningún test y en este caso me habéis pedido que haga el de qué luchador de Mortal Kombat sería, en este caso de Mortal Kombat 9, no sé por qué no han hecho del 10 pero bueno, me han enviado este suscriptor y pues voy a hacerlo, más que nada porque estoy muy enganchado a Mortal Kombat como veis, me he pasado el juego, he hecho combates online, he hecho retos, el reto del vinagre, incluso haré algún que otro reto más no sé si lo veréis en esta semana o en la siguiente, pero tengo pensado algún que otro reto pero bueno, dicho esto vamos a empezar con el test que dice que el luchador de Mortal Kombat 9, ¿qué haría si ves a alguien atacando a un inocente? está clarísimo que Mortal Kombat es una sección donde podemos, bueno, es un juego donde podemos estar en el lado malo, en el lado bueno en el lado yo diría que de Johnny Cage y toda esta gente, o en el lado de Shao Kahn y también el resto de malos, por así decirlo bueno, de gente un poquito más agresiva como Kano y todos estos, pero bueno, vamos a empezar atacar al que atacó al inocente y ayudar al inocente, vale, la falta de autografía es algo que a mí no pasa nada pero bueno, seguro que hay gente que dice, por Dios, es ayudar atacar al que atacaba al inocente, matar al inocente, ¿cómo voy a matar a un inocente? yo no soy tan mala persona ir a por ayuda, curar al inocente y hacer que se vaya al que atacó al inocente yo lo que haría sería curar al inocente, me estoy poniendo en la posición de que sea un luchador de Mortal Kombat y yo lo que haría sería curar al inocente o ayudar al inocente y hacer que se vaya al que atacó al inocente así no muere ni uno ni otro y curar al inocente ¿harías un fatality? la verdad es que sí que me gustaría hacer un fatality esto queda un poco como que soy una persona agresiva, pero no, pero sí que no el sentido de cómo hacer un fatality, aunque está claro que nos podemos transmitir que estamos en Mortal Kombat 10 depende de a quién, no, no lo sé, da igual, probablemente sí, yo votaría que sí, al 100% que sí que haría un fatality no sé, obviamente sería alguien malo, no alguien bueno ¿qué prefieres controlar? las sombras en vez de las sombras el ninjutsu, el fuego, el rayo, la fuerza o el hielo yo la verdad es que me gusta controlar todo el tema de la oscuridad, el tema de las sombras quitando los tres elementos siempre me ha gustado más el hielo pero me quedaría en este caso con las sombras la sombra me parece que es algo, en este caso las sombras, es algo bueno a controlar así que vamos a elegir las sombras ¿defenderías la tierra a cualquier precio? pues la verdad es que no lo sé, o sea, depende de que sea proteger la tierra, ¿no? vosotros podéis imaginaros en el mundo de Mortal Kombat, claro, tenemos que salvar la tierra, la humanidad y todo lo que arrastra al mundo, pero no sé, no sé no lo sé, sí, no, no me importa, no la destruiría, eso está un poco mal, da igual a ver, yo voy a votar, no lo sé, no sé en qué situación me plantearía yo el ayudar a defender la tierra a cualquier precio es algo un poco extraño, no es que, no sé, en qué momento defendería la tierra, de qué manera se iba a destruir, no lo sé la cosa es que no lo sé, no sé qué haría, ¿ves? se contesta algo, lo real, ¿no? ¿te sacrificarías por alguien? yo la verdad es que creo que sí no, jamás creo que sí, esa es la respuesta que yo he dado da igual, por supuesto, sí yo creo, chicos, que en este caso le voy a dar a creo que sí, porque el sacrificarte creo que sería involuntario el hecho de querer proteger a un ser querido te haría, pues quizá ponerte delante de peligros o te haría meterte en sitios que no deberías a lo mejor, pero estás intentando proteger a alguien que eso igual los pone en peligro a las dos personas, pero yo creo que sí que me sacrificaría por alguien por, pues yo que sé, por mi mujer, por mis hijos, por mi familia, yo creo que sí vamos con el siguiente, ¿qué bando eres? bando con V, por Dios el mundo exterior, ninguno el loto blanco, el infierno Lin Kue, obviamente soy de los Lin Kue y de la sección de, bueno, del bando de Sub-Zero Sub-Zero que es mi personaje favorito en Mortal Kombat ¿qué hay mejor que Sub-Zero, no? siendo de hielo y demás así que bueno, vamos a elegir Lin Kue y vamos a ver qué personaje de Mortal Kombat soy que me lo habéis pedido muchísimo debido a que estoy jugando por su Mortal Kombat así que bueno, vamos a ver Lin Kue ¡Sí! ¡Me sale Sub-Zero! ¡Eres un ninja! Está carísimo que mi corazón está con Sub-Zero, con Sub-Zero es mi personaje favorito y no me podría haber tocado uno mejor la verdad es que ha molado bastante, tenéis el link que hay aquí siempre si queréis hacer este test y estoy muy contento con el resultado de este mismo ya sabéis chicos, que dejando vuestros Fukulais me ayudáis muchísimo que nos vemos, un abrazo muy grande y hasta la siguiente